Con la expedición del decreto firmado por la alcaldesa de Buenaventura, se pone en marcha un nuevo ciclo de pico y placa. Lo más llamativo es que los vehículos particulares no podrán circular el día que les corresponde la medida ni en la isla ni en el continente. El pico y placa para particulares será de 7 de la mañana a 7 de la noche hasta el 30 de junio de este año. Ya el decreto fue sancionado por la alcaldesa, la doctora Ligial Carmen Córdoba, en la cual quedó establecido que el día lunes entrarían en restricción para movilizarse dentro del distrito. Las placas terminan en 9 y 0, el día martes en 1 y 2, miércoles 3, 4, jueves 5, 6 y viernes 7 y 8. Los sábados, domingos y festivos no estarían acobijados por esta medida. Sin embargo, las primeras dos semanas serán de socialización y pedagogía. Va a ser una semana de educación y de explicarle a la gente y ya realmente comenzaríamos a despedir los comparendos por la inocerción y cumplimiento de este decreto a partir del lunes 5 de febrero. Cabe precisar que el plico y placa de Buenaventura es el mismo de Cali y así evitar contratiempos a los propietarios de los vehículos.